Esta es nuestra imagen del día. Se acerca el carnaval y vuelve el mismo disfraz de siempre, el del tira y jala por el espacio público, y el respetable público, o sea, los ciudadanos, desconocidos e ignorados, tanto por los servidores públicos como por los comerciantes privados. El espectáculo ya comenzó con la determinación oficial de las tarifas y el impuesto para los que se gozan la fiesta arrendando sillas, quienes, ni cortos ni perezosos, ya pusieron el mismo grito de todos los años en el cielo, reclamando porque a su modo de ver, el distrito les quiere dañar el negocio. Los que no chistan porque parecen estar destinados al rol de simples espectadores son los ciudadanos, inclusive los propietarios de las viviendas o locales cuyos frentes son utilizados para el negocio de las sillas y quienes, en el colmo de lo insólito, deben pagar para ver los desfiles en la puerta de su casa. ¿Y qué podemos decir de los habitantes del barrio Las Flores, encerrados por obra y gracia del lucrativo negocio de los palcos y por la mala organización del carnaval, que les impide el derecho a la movilidad y que los obliga a cerrar sus negocios porque nadie puede entrar ni salir de allí durante los eventos centrales que se realizan sobre la vía 40? Definitivamente el carnaval da para todo. Hasta para las más folclóricas determinaciones que se olvidan de los derechos de los ciudadanos.